Qué bueno tenerte por aquí, amigas, amigos. Bueno, vamos a estar conversando con Andreina Llegres. Andreina es CEO, o mejor dicho, pues la jefa del grupo Satori Group, con quien voy a estar conversando. Satori Group, exactamente. ¿Cómo estás? Gracias, Andreina. Gracias, muy contenta de poder compartir valiosa información con todos ustedes, con todas las personas que te ven, que seas portavoz, por supuesto, de buena información. Bueno, feliz día para todos. Así es. Bueno, justamente, Andreina, información vital para este país, sobre todo para quienes están llegando. Hay muchas personas que llegan a Estados Unidos, sí, claro, inmediatamente, sí. Muchos tienen como que la ilusión de comenzar una nueva vida, y eso es total y absolutamente comprensible. Pero también tienen que saber que una vez que llegas, tienes opción para tener, por ejemplo, un seguro. Y la gente piensa que eso es inalcanzable, que eso es imposible, imposible, que, pero bueno, pero yo todavía no tengo estatus legal en el país, apenas estoy llegando. ¿Qué es lo primero? Y quiero empezar hablando de esto, Andreina. ¿Qué es lo primero que debería hacer una persona una vez que se instala aquí, en este país, para tener un seguro? Pero, ojo, que esto es vital porque, además, es obligatorio estar asegurado. Exactamente. Bueno, primero que nada, es muy importante obtener un seguro de salud. Acá la salud es bastante costosa. Y, bueno, primordialmente, tener a alguien que nos pueda asesorar de buena forma, no solamente para haberse beneficiado de seguro, sino que también puedan ver esa posición de esa persona que está recién llegada, que necesita una buena asesoría. Nosotros, por nuestra parte, nos encargamos de brindar ese acompañamiento, pues, informarle a la persona la importancia de tener el seguro médico. También, bueno, a partir de allí lo vamos guiando, lo vamos acompañando. Nosotros también, pues, actualmente contamos con un completo servicio, en lo que es la parte de guiar a la persona para que pueda conducirse hacia una cita médica, pueda conocer el sistema. O sea, básicamente, nosotros nos encargamos de eso. No solo le decimos, mira, acá tienes el seguro y, bueno, tú vas viendo. Y tú te las entiendes, exacto. Exactamente. Nosotros estamos allí para brindarles ese acompañamiento a la persona. Cuando hablas de acompañamiento, ¿qué implica ello? Porque, claro, inmediatamente tú puedes quizás a la persona decirle, mira, tienes este seguro, esta compañía, esta otra, esta otra, esta otra. O sea, y yo digo, bueno, yo me decido por tal compañía. Cuando hablas de ese acompañamiento, ¿qué implica eso, Andreina? Ok. Nosotros le presentamos, como estás indicando a la persona, varias opciones. Pero, por supuesto, yo como asesora, digamos que me siento ahí el deber de decirle, mira, esta es la mejor opción para tu grupo familiar. Por supuesto, nosotros hacemos una evaluación previa a la persona. Y, por supuesto, le indicamos, según su grupo familiar, cuál es la mejor opción para ellos. Por lo general, cuando una persona está recién llegada, pues no conoce nada. Y, por supuesto, se deja guiar. Por eso es muy importante que busquemos varias opciones. Cuando estemos llegando, hay personas que no saben asesorar, que a la larga sí puede traer, sí puede tener repercusiones. De hecho, Bamaker es uno de los sistemas que puede tener más repercusiones en los taxes. Ok. Realmente falta de asesoría. Nosotros, pues, también ofrecemos ese servicio. Somos bastante conocedores del tema. Y sabemos de qué manera pueden afectar a una persona con el tema de los impuestos. Andreina, quizás muchas personas no saben lo que es Obamacare. ¿Qué es Obamacare? Mucha gente lo oye, lo escucha, pero tal vez no entienda. ¿Qué es el Obamacare? Ok. El Obamacare como tal es una ley. Como lo indicas, muchas personas piensan que es un seguro médico. Y cuando les preguntan qué seguro médico tienes, dicen Obamacare. Ok. Obamacare es una ley que se promulgó hacia el año 2010 y, pues, básicamente se encarga de regir compañías privadas para que ofrezcan un, ellos ofrecen un subsidio, mejor dicho, y estas compañías se encargan de ofrecer lo que es la cobertura médica, por supuesto, bajo las condiciones de la ley. Una de estas condiciones es que las personas deban ser atendidas aunque presenten preexistencias. Es una de las condiciones más relevantes que presentó la ley en ese momento. Y, por supuesto, los bajos costos. Antes un seguro era impagable. Las personas no podían tener, de hecho, ahorita, si le cotizas a una persona, va a aparecer el precio que va a pagar con el subsidio de Obamacare y también el que pagaría, o sea, el costo real, y yo siempre se los menciono a las personas. Les digo, mira, este plan cuesta esto, pero con el subsidio de la ley de Obamacare vas a pagar esto. Ya, ya. Ahora, ¿quiénes entran en todo caso? O sea, ¿quiénes pueden optar a este Obamacare? Bueno, las personas que pueden optar son todas aquellas personas que puedan demostrar que tienen un estatus migratorio o que están en proceso. O sea, desde una noticia de acción, que es un formulario I-797C, que reciben de parte de inmigración cuando presentan la solicitud para el proceso migratorio, ese formulario es totalmente elegible. Y también, pues, por supuesto, las personas que tienen permiso de trabajo, residencia y, por supuesto, ciudadanía. Sí. Te preguntan, ¿esta persona tendría que estar trabajando? De hecho, yo también me lo pregunto. Muchas gracias, ¿no? Sí. Y ahí vamos a, bueno, otra de las preguntas muy frecuentes también es que si se afecta el estatus migratorio y va totalmente engranado con que tiene que estar trabajando. Justamente no afecta el estatus migratorio porque la persona debe tener un ingreso mínimo para calificar. ¿Ok? Entonces, por eso no afecta estatus migratorio. La persona debe estar trabajando. Por supuesto, debe producir ingresos. Un ingreso mínimo según la cantidad de personas que tenga en su hogar. Ahora, ¿y aquel que no esté trabajando no tiene opción, por ejemplo, a agua maquera? No. Si no está trabajando, debería aplicar a otras opciones como, por ejemplo, Medicaid. Medicaid, que contamina en A y D para aquellos que... Exactamente. Medicaid, porque bueno, está también Medicare, pero es para las personas que están retiradas, para los ancianos. Pero Medicaid sería una opción para estas personas. Pero, por supuesto, las personas que están buscando solidificar un estatus migratorio, no les recomendamos tener Medicaid porque Medicaid sí es una subvención del 100% y sí podría afectar nuestro estatus migratorio. Fíjate tú, por ejemplo, muchas personas preguntan por esas personas en la tercera edad que no trabajan porque, bueno, porque son personas muy mayores. Pero, ¿pueden estar integradas al grupo familiar? Sí, pueden ser dependientes del grupo familiar. Exactamente. Entonces, claro, ahí sí entraría a ObamaCare y no hay otra opción que sería el Medicaid, que es un poco, creo, si no me equivoco, un poco más complicado, ¿no? Sí, ahí sí tienes que presentar ciertos requisitos, eso es directamente con el Estado. Digamos que no hay asesores de Medicaid a la mano como los hay para ObamaCare. Exactamente, es un poco más complicado. Pero lo importante es que no importa ese estatus que tengan. O sea, por ejemplo, yo que tengo una comunidad bastante grande de venezolanos, muchos tienen TPS aprobado, por aprobar, o sea, con ese estatus del TPS, ¿pueden optar a ObamaCare? Sí, pueden optar y es importante que lo hagan porque muchas personas, bueno, que me han llamado me dicen, no, es que yo tengo, ya incluso tengo huellas, pero no he optado por el seguro justamente porque me da miedo por ser carga pública y la realidad es que les digo, ok, pero si tienes una emergencia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir al hospital? Sí, por supuesto. Ok, esas deudas suelen ser impagables. Si vas al hospital, no tienes seguro y tampoco puedes pagar la deuda, quien va a terminar pagando la deuda por ti es el Estado. Entonces, ¿bajo qué figura crees que vas a estar en ese caso? Sí, 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 bastante complicado. O sea, por eso es que es necesario tener un seguro. Y les digo, amigas, amigos que están conectados, es hasta, bueno, hay una tranquilidad porque definitivamente uno puede tener una emergencia en este país y lamentablemente, bueno, uno no tiene esa cantidad de dinero porque como bien dice Andreina, la salud es muy costosa. En cambio, si ya estás asegurado, pues ya sabes que por allí pues vas a tener una tranquilidad porque al final el seguro pues es el que responde por cualquier situación que tienes. Ahora, dime. De hecho, discúlpame, allí vi una persona que preguntó si su hijo es americano, totalmente diferente. Hay personas que están dentro del país, que han solicitado un estatus migratorio, asilo, TPS, pero tienen hijos nacidos acá. O sea, esos niños nacidos acá tienen el pleno derecho de optar por Medicaid, son ciudadanos americanos. Sí, sí, claro. Es totalmente diferente. Comentan aquí que hay que tener cuidado con el Obamacare porque si tienes ingresos elevados, te pueden cobrar penalidad. ¿Es así? Sí, eso es totalmente correcto. Es así. Y de hecho, eso es un punto que se ha prestado para mucha confusión. Hay personas que, como te mencioné antes, han estado mal asesoradas y pues el asesor de seguro solamente por, digamos, venderle la póliza les dice, mira, bueno, vas a pagar 5 dólares y resulta que le está poniendo un ingreso bien chiquitito. No le pregunta a esa persona cómo percibes tus ingresos. Ganas por W2, por 10.99, trabajas por cuenta propia. O sea, no hace como esas series de preguntas que realmente son muy importantes para poder hacer una cotización bien real, por supuesto, para la persona y resulta que cuando esta persona va a declarar impuestos les aparece el 10.95A con el subsidio que recibieron en base al ingreso chiquitito que les pusieron y resulta que tienen un ingreso así y les hacen como un prorrateo del crédito fiscal recibido que no correspondía y, por supuesto, tienen que pagar un diferencial allí. Ahora, hay personas que pues dicen, no, mira, ObamaCare, todo lo que me subsidiaron durante el año lo tuve que pagar en los taxes. No es así. Lo que realmente ocurre es esto, que no los asesoraron bien al inicio, les pusieron un ingreso que no les correspondía y cuando declararon los impuestos, pues, les colocaron un... Eso me lleva a preguntarte, Andreina, ¿cómo sabe uno quién le está asesorando bien y quién no? Porque al final el que llega, llega como las nebulosas, ¿no? El que recién llega. Digamos que en el caso de una mala asesoría, pues, lo vamos a saber cuando ya el daño está hecho. Claro, claro. Por eso te pregunto, ¿qué es lo más recomendable? Y es que veo que hay muchas personas interesadas que están como llegando al país, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más recomendable a esa persona que está llegando? Y dice, bueno, tengo que entrar en el sistema de salud como algo. ¿Qué es lo primero que debería hacer? Ok. Lo primero que debemos hacer, yo siempre les indico que busquen varias opciones. Y se atrevan a diferir de las dos, que hagan bastantes preguntas, que conversen justamente esto del ingreso, mira, pero ¿por qué es tan económico? A mí me preguntan, ¿por qué es tan económico? Cuando las personas, allí también veo una pregunta de, ¿qué pasa si aún no declaro impuestos? Ok. Cuando no declaran impuestos aún, el seguro de salud se les calcula en base al ingreso mínimo para poder calificarlos, por supuesto, se calcula en base al ingreso esperado, pero como estas personas aún no declaran impuestos, solamente para calificarlos les colocamos el ingreso mínimo. Más, sin embargo, yo siempre les indico que cuando tengan su permiso de trabajo y social security, que ya estén aptos para declarar, me dejen saber. Es muy importante que siempre estemos en contacto, la comunicación es sumamente importante, porque el asesor de seguros te puede calcular con ese ingreso, pero si no le avisas, mira, ya tengo social, ahora me contrataron, estoy en una nómina laboral, voy a empezar a ganar por W2, pues el asesor no va a saber y no va a poder hacer un ajuste en su seguro médico. Mira, me encanta que la gente sea activada por las preguntas, porque me hace un poco más sencillo mi trabajo, pero es bueno que quizás respondamos estas dudas. Tengo una petición familiar en proceso, con esa constancia, ¿me puede asegurar mi hija? ¿Me comenta la pregunta? Cualquier documento migratorio que ella tenga, pueda demostrar que está en proceso, puede ser elegible para optar por el seguro médico. Ya. ¿Hay algún tipo de seguro disponible para indocumentados? Sí, sí los hay, pero suelen ser planes de descuento, no un seguro médico como tal, sino planes de descuento que, bueno, al momento de requerir atención médica, ya sea por consultas, van a estar disponibles, pero mucho cuidado porque hay algo que los asesores de este tipo de seguros no dicen, y es que no te cubre deudas de hospitales, o sea, no tienes cobertura para acceso a hospitales. Solamente es un plan de descuento, muchas veces, para consultas médicas y para medicamentos. Por eso es importante que cuando nos ofrezcan alguno, podamos preguntar si les cubre ese acceso a hospitales o no. Te consultan, si ha llegado el momento de declarar y no me ha llegado el número de social, ¿se pierde el seguro? No se pierde. Lo que va a ocurrir es que va a quedar allí como pendiente esa declaración de impuestos. Lo que les recomiendo es que lo puedan reportar, por supuesto, con los taxes correspondientes de ese año, cuando ya tengan el social security, para que eso no quede en el aire. A mi madre le solicitaron Obamacare, pero ella no trabaja. ¿Qué tiene que hacer? Ok. Bueno, ella debería ser dependiente de esta persona. Si la persona, ahí también aplica otra cosita. Si esta persona tiene un ingreso por W2, tiene seguro por su trabajo, su mamá debería depender de él. Si no la quiere colocar en el seguro del trabajo, debería aplicar a Obamacare por medio de él, aunque él no vaya a estar en la cobertura. Ok, ok. Interesante. Bueno, aquí te preguntan qué piensas de una compañía, Ambetter, pregúntame. ¿Qué piensas de Ambetter, de la compañía? Bueno, Ambetter ha sido una muy, muy buena compañía en los últimos años. Este año desmejoró un poquito, eso suele pasar. Claro. Este año, digamos que hay como una mediocompetencia entre las compañías que ofrecen las coberturas médicas por medio de la ley del Obamacare. A ver quién ofrece la mejor... Cobertura, los mejores financiamientos. Los mejores beneficios. Y bueno, realmente, pues este año, una de las mejores compañías, bueno, que también ha funcionado muy bien con mis clientes. Ya estamos en una época del año donde, puedo decir, ha pasado muchos meses y realmente esta compañía ha funcionado muy bien. Pero bueno, Ambetter este año tuvo esa desmejora que, bueno, en cuanto sacó muchos medicamentos de la cobertura, también se hicieron de los contratos con Ambetter. Fue lo... Pero bueno, está supuesto que este año mejore un poco. Bueno, exacto. Y además que lo bueno es que, lo bueno, Adriana, es que hay una opción muy amplia de compañías de seguro. O sea, quizás esta es muy conocida, pero hay otras muy buenas compañías de seguro. Yo les voy a confesar, en mi caso particular, yo tenía esa y se me hizo muy cuesta arriba y cambié a otra compañía y me ha ido, gracias a Dios, maravillosamente. Así que bueno, lo importante es que ustedes hagan ese planteamiento, ¿no? Dime, Adriana. Ha sido, bueno, año a año, como te digo, eso cambia. Puede que este año yo les diga, mira, la mejor opción la tiene Ambetter. Eso puede pasar. O sea, Ambetter puede cambiar totalmente, agregar médicos, puede volver a agregar los medicamentos. O sea, totalmente, año a año, las compañías, exactamente. Permanecen en... Exactamente. ¿Cómo funciona el CaliTiCare? Ok, eso es lo que... No sé, primera vez que lo escucho, no sé si es una compañía... No sé. Voy a investigar. Yo tampoco había escuchado nunca esto, debe ser... No sé si es que existe algún tipo de compañía que se llame así, quizás, no sé. Entonces, preguntan, si solo tienen el parol que les entrega AIS en refugio, ¿se puede optar a un seguro? Sí, si esa persona está próxima a solicitar un asilo político, puede aplicar. Porque hay muchas personas que me llaman y me dicen, estoy ilegal. No están ilegales. Las personas que ingresaron por la frontera ya iniciaron un proceso migratorio. No están ilegales. Correcto. Qué bueno que lo digas. No el que esté adentro y entró por la frontera está ilegal. Recuerden que todo lo que pasó por la frontera tuvo que pasar por un proceso, digamos, de entrevista con algún funcionario. Y ya allí te consideras una persona legal, aunque no tengas papeles en la mano, ¿no? Exactamente. De hecho, ellos allí les entregan como un documento que tiene un cuadrito con todos sus datos. Allí tienen un número. Alguien. Entonces, ya ellos... Fue iniciado un proceso migratorio. Sí, sí. ¿Los montos se establecen por familia o de forma individual? No, es por número, o sea, por número familiar. Si es una persona, tiene un monto mínimo. Si son dos personas, por supuesto, el monto mínimo es mayor porque son dos personas dependiendo de ese ingreso. Y así sucesivamente. O sea, dependiendo, por supuesto, del número de personas que hay en el grupo familiar. Si una persona no puede... Creo que esto ya lo respondiste, pero de dos formas lo vuelvo a hacer. Es decir, si una persona no puede trabajar, perdón, porque no tiene permiso de trabajo, ¿cómo puedo tener ese seguro sin afectarme? Bueno. Eso es una disyuntiva que hay tanto en los seguros médicos respecto a la parte migratoria que también las hay en las personas que tienen ITIN. Que tampoco, o sea, en teoría, no tienen permiso para trabajar. Recuerda que son entidades totalmente diferentes. ¿Ok? Siempre hay como esa pregunta, pero mira, tengo ITIN porque voy a declarar impuestos de un trabajo que se supone que no debo estar haciendo porque no tengo permiso de trabajo, pero tengo que declarar. Ahí están manejándolo dos entidades diferentes. Una es la parte migratoria y la otra es la parte de impuestos. Entonces, digamos que siempre les digo, bueno, el deber ser es, saca tu ITIN, declara tus impuestos, porque en efecto, pues, está generando un ingreso. Eso por ahí. Lo mismo ocurre con el seguro médico. Y lo que te mencioné antes, o sea, las personas, para no dejar esto en el aire, yo les recomiendo que hagan su declaración del año anterior. O sea, para que no, básicamente no quede esa información allí. ¿Hay algún caso especial con residentes en Nueva York? Porque preguntan o comentan aquí, creo que hay la oportunidad de seguros gratuitos. ¿Es así? Sí, sí, y de hecho hace dos días vi una historia que subí con unas chicas que hacen seguros también y comentando algo que de verdad me pareció súper poco ético. Alguien le dijo a un cliente como, mira, puedes, ah, vives en Nueva York, perfecto, pero te hago el seguro en Florida y puedes ser atendido en Nueva York solo por emergencias. Eso no se puede hacer cuando alguien les diga, te hago el seguro en este estado y puedes ser, eso no está bien. Los seguros son por estado. Ok. Por supuesto, la atención médica bajo consultas es por estado. Ok. Por supuesto, a nivel nacional, en emergencia va a estar cubierto. Pero usted debe tener un seguro en el estado donde resida. Ajá, sí, sí. Bueno, aquí ya te preguntan por datos de Andreina. Les recuerdo, ahí tienen su cuenta, es arroba la cuenta de la compañía, arroba Satori Group, con doble T, es Satori Group. Por ahí la pueden contactar y, por supuesto, informarse más. Y estoy seguro que Andreina y todo ese equipo van a brindarles toda esa, toda esa información. Creo que es bien, bueno, aquí hay mucha gente que está comentando, preguntando acerca de eso. Mi hermana se entregó a migración y su hijo nació en Colombia. ¿Qué puede hacer? Bueno, el niño también, me imagino que está en un estatus migratorio igual que ella. Entraron juntos. Los dos pueden aplicar. Igual con su, si están próximos, por supuesto, a colocar el asilo, pueden aplicar. Todo aquel, porque esta pregunta la veo muy recurrente, todo aquel que está entrando o acaba de entrar por frontera, ¿hay algún seguro en particular que pueda, en todo caso, aplicar? O sea, digo, no compañía, pero algún seguro. ObamaCare es el recomendable. Sí, ObamaCare. Es lo que, exactamente, lo que tienen allí de primera mano. Ya, ya. Tu compañía de seguros, ah, no, es que me preguntan a mí, ¿cuál es mi compañía? Yo estoy con Oscar y me ha ido muy bien, pero miren, hay muchas, hay muchas opciones, de verdad. Y recuerden también que, según su código postal, es, o sea, las opciones varían. Hay personas que están, por ejemplo, en Georgia, no hay Oscar. Ok, ok. Exactamente, y puede que en otros estados, por supuesto, según el código postal, una compañía en específico no esté disponible. O sea, los servicios de esa compañía no estén disponibles. Por eso, cuando, obviamente, les vayan a cotizar, les van a pedir el código postal para que puedan ver las opciones disponibles allí, en ese lugar. Andreina, te consultan, ¿trabajan ustedes solo con seguros de salud? No, nosotros ofrecemos un servicio, como te mencioné al principio, es bastante completo. Digamos que yo, desde que conozco a la persona, vamos a suponer que hoy me contacta una persona que está ingresando por la frontera o que está simplemente recién llegado a Estados Unidos. Nosotros lo llevamos desde el seguro médico hasta, pues, indicarle si esta persona necesita generar ingresos, de qué manera lo puede hacer, si debe crear una empresa, nosotros le ayudamos a registrar la empresa, nosotros le ayudamos el IT, y, por supuesto, de allí, ya sea los taxes, todas las legalidades con las que debe cumplirse, las estamos indicando, siempre estamos recordándole con qué debe cumplir respecto a cada trámite realizado. Excelente, excelente. Me parece maravilloso. Incluso hay, que lo comentabas un poco al principio, el acompañamiento. A mí eso me llamó mucho la atención, porque es verdad, hacer una cita es un poco cuesta arriba en este país. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto? Mira, pero realmente es el tiempo, el ritmo de vida que se lleva acá en Estados Unidos. Las personas están enfocadas, pues, en trabajar, pagar las deudas. Y realmente, pues, les quería compartir una anécdota bastante triste que nos ocurrió con un cliente amigo. Los clientes, bueno, se hacen amigos. Y, bueno, en particular, nosotros tuvimos esta persona. La señora, al parecer, se sentía mal, tenía trabajo full, no lograba llamar a tiempo para hacer una consulta. Tenía bastantes, pues, molestias en el estómago, no podía comer, pasó muchos días así. Y resulta que, bueno, ya un día el esposo la llevó grave prácticamente al hospital. No podía caminar del dolor tan fuerte que tenía en el estómago. Y la señora resultó en cáncer. ¡Guau, Dios! Y ya estaba muy mal. Y de verdad que allí yo dije, no, me la tengo que ingeniar para decirle a mis clientes que yo los apoyo con las consultas, con las citas médicas. Es importantísimo. O sea, nosotros llevamos un ritmo de vida súper elevado. ¡Aficado! ¡Claro! O sea, es importante que la salud esté primero. Bueno, entiendo que hay deudas, hay problemas, hay situaciones. Pero aprovechen realmente el beneficio que les brinda Bamaquer. No están pagando nada, en muchos casos, por visitar a un médico. Es sumamente importante que prioricen la salud, ¿ok? Importante eso que dices, porque es verdad que a veces lo dejamos de último, ¿no? Y al final, sin salud no hay nada, ¿no? Nada. Nada. Increíble. Este, y sí, y siempre importante también tener, hacer esa cita anual con tu médico, que te hagas tu chequeo anual, que te revises, porque al final uno cree que está sano y no sabe si realmente es así. Mira, el asesoramiento importante. Es algo bien importante y olvidé mencionarlo. Bueno, la asesoría es totalmente gratis. Nuestra asesoría es totalmente gratis. Nuestro servicio de citas, que nos diferencia bastante, es totalmente gratuito. Nuestros clientes solamente tienen que solicitarlo. Nos escriben vía WhatsApp. Por supuesto, clientes establecidos. Nos escriben vía WhatsApp. Ya tenemos sus datos. Y nosotros nos encargamos de guiarlos para hacer la cita. Andrina, cambiándote el tema completamente, porque es que me llama la atención que te has hecho una especialista en el área. ¿Qué tiempo tienes viviendo aquí? Bueno, fíjate. Nosotros ya vamos a cumplir acá seis años. La empresa en marzo cumple cinco. Pues antes teníamos otro nombre. El nombre era Quality Miami Taxes. Pero realmente yo pues dije, mira, un momento. Yo no vendo seguros ni hago taxes. O sea, yo realmente sentía que yo ofrecía algo más en mis clientes. Yo decía, yo los asesoro, yo los escucho. Hay muchas personas que no nada más me llaman, mira el seguro, mira los taxes, sino que me llaman, mira, bueno, para cambiar mi dirección. Y sabes que me está pasando esto, esto. Entonces yo dije, mira, no, mi palabra, o sea, mi nombre de mi empresa, lo tengo que cambiar y poner algo más, no sé, como más consentimiento, más que me identifique. Y por eso nuestro nombre es Satori. Satori es una palabra, un término japonés. Ok. Que pues representa la estabilidad, la tranquilidad, la seguridad. Entonces, bueno, hicimos ese cambio. Sí, qué bien, qué bien. De verdad que sí. Bueno, te deseo mucho éxito, Andrina. De verdad, gracias por permitirme conversar contigo un rato. Y sobre todo para brindar la información a la gente que se contacta a diario. Importante. Ya sabes, debes tener un seguro. Eso es obligatorio. Además que te vas a sentir con la tranquilidad de cualquier situación que puedas vivir. Sí, contacta a los amigos de Satori Group. Ahí tienes la cuenta de Instagram, arroba Satori Group. No sé si quieres dar algún tipo de contacto telefónico. Sí, nosotros tenemos nuestro número de la empresa al que pueden contactarnos. Es 786-901-3835. Excelente. Gracias. Gracias, Andrina. Muchas gracias a ti por dejarme compartir información tan importante por este medio. Vale. A ti. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Que te haya gustado. Feliz día para todos. Igual, amor. Gracias.